Muchas gracias por invitarme a esta ponencia del Congreso Internacional sobre el desafío de las empresas en el siglo XXI. Voy a exponer esta ponencia titulada Avances en psicología de la personalidad aplicado a la selección de personal y novedades para el área de recursos humanos en la empresa del siglo XXI, en la cual abordaré cómo ha de ser un departamento de recursos humanos o en su defecto el servicio que se tenga externalizado en una empresa, teniendo en cuenta por un lado los avances que ha habido en el estudio de la personalidad y su aplicación al ámbito de la selección de personal y por otro los cambios que están viendo las organizaciones, como puede ser por ejemplo el trabajo en un entorno global cambiante con nuevas tecnologías, multidisciplinar, con diversidad en los recursos humanos, con nuevas formas de comunicación, etc. Para abordar los avances de la psicología de la personalidad aplicado a la selección de personal se tomará como modelo el de los Big Five, entre otras cosas por el amplio consenso académico que hay sobre él, gracias a las bases neurológicas que lo apoyan. Cuando hablamos de selección de personal no solamente hay que tener en cuenta los rasgos de personalidad, hay otros muchos aspectos a valorar en un candidato, como es la motivación, su actitud, la formación, las competencias. En esta ponencia vamos a abordar un aspecto muy concreto que son los avances en la ciencia de la psicología de la personalidad y su aplicación a la selección de personal sin desmerecer ni hacer de menos a estos otros aspectos igualmente relevantes en un proceso de selección de personal. Antes de hacer un proceso de selección hay que realizar un análisis y descripción del puesto definiendo el profesiograma y el psicograma asociado en función de las tareas a desempeñar. El profesiograma y el psicograma son un documento en el que se define qué cualidades ha de tener un candidato para desempeñar adecuadamente ese puesto de trabajo. El profesiograma hace referencia al software, entre comillas, de la persona, es decir, la formación que tiene, las competencias que ha desarrollado. Y el psicograma hace referencia al hardware de la persona, su perfil psicológico, lo que es menos modificable que lo incluido en el profesiograma. Según lo que acabo decir, si hay dos candidatos y a uno le falta un curso de formación y a otro le falta un rasgo de personalidad para desempeñar de manera satisfactoria un puesto de trabajo, sería mucho más fácil coger al que le falte algo en el apartado profesiograma que en el apartado psicograma, ya que la formación es mucho más fácil de adquirir que pretender cambiar a una persona. Por ello es muy importante tener en cuenta que en una empresa del siglo XXI, ya sea por incorporar la propia empresa o por tener el servicio externalizado, hay que contar con psicólogos de las organizaciones para definir y valorar adecuadamente a los candidatos para un puesto y para realizar el análisis y descripción del puesto previo de manera eficiente, precisa y concreta. Partiendo de estas consideraciones previas, a continuación pasaré a exponer los últimos avances dentro de la psicología de la personalidad aplicados a la selección de personal y los aspectos que ha de considerar el área de recursos humanos dados los cambios que está habiendo a nivel global. En la empresa del siglo XXI no se intenta cambiar con formación aspectos que son rasgos de la personalidad. Al hablar de la psicología de la personalidad nos centraremos en el modelo de los Big Five o Cinco Grandes, ya que según Sanf y García Vera, en el 2009, además otros autores, comentaron que en los últimos 20 años el modelo de los cinco factores se ha erigido como la taxonomía más consensuada y validada de los rasgos de la personalidad. Los cinco rasgos de personalidad que definen este modelo son el continuo, introversión-extraversión, el de neuroticismo-inestabilidad emocional, el de responsabilidad-negligencia, el de apertura a la experiencia y el de amabilidad. De manera que alguien que sea extravertido, por ejemplo, lo será en diferentes situaciones, en diferentes momentos temporales y tendrá una conducta estable y predecible asociada a ese rasgo, como puede ser que le guste estar con personas en general, que le gusten las fiestas, que sea asertivo, etc. De hecho, según Macrao y Costa, en los años 90, comentaron que los cinco grandes o dimensiones de personalidad muestran cierta continuidad a lo largo de la niñez temprana y parecen quedar esencialmente fijas a los 30 años de edad. Sea como fuere, lo que sí es cierto es que hay tendencias de comportamiento en las personas y que dichos comportamientos son más estables con respecto a las conductas que implican estos cinco grandes. ¿Esto qué implica? Pues por un lado que una persona que sea introvertida no la podemos cambiar con formación en extrovertida porque queramos que hable más con los clientes. Ni tampoco podemos cambiar con formación a alguien para que sea más amable o menos preocupón o más abierto al cambio. Es decir, los rasgos de personalidad no se cambian con formación. Esto que parece obvio muchas veces no se tiene en cuenta los planes de formación de una empresa. De manera que en una empresa del siglo XXI no se incluirán en los planes de formación cambiar aspectos que son rasgos de personalidad porque los resultados de la aplicación de dicha formación serán nefastos. Y en el caso de que fuera necesario cambiar aspectos que son rasgos de personalidad para el desempeño de un puesto, lo único que podríamos afirmar en ese caso es que no se ha realizado previamente un adecuado proceso de selección. En la empresa del siglo XXI se tienen en cuenta los rasgos asociados a un buen rendimiento laboral. Solo aquellos profesionales que se preocupan de estar al día con las investigaciones existentes para mejorar en su profesión podrán responder a esta pregunta. ¿Existe algún rasgo de personalidad asociado a un buen desempeño laboral independientemente del puesto? Es decir, ¿hay algún rasgo de personalidad que tendría que estar incluido siempre en todo psicograma al hacer el análisis y descripción de puestos? La respuesta es sí y ese santo grial de los rasgos de personalidad asociados a un buen desempeño es el rasgo responsabilidad. Las personas que tienen altas puntuaciones en el rasgo responsabilidad son personas con alto grado de organización, persistencia, control y motivación en la conducta dirigida a metas. Poseen autocontrol de impulsos y también en la planificación, organización y ejecución de tareas. Son rigurosos, fiables, conscientes de las cosas, con sentido crítico, ganas de tener éxito y autodisciplina. Incluye la tendencia a tener el sentido del deber, son autodisciplinados, ordenados, eficientes y se trata de personas voluntariosas, puntuales, fiables y que controlan sus impulsos. Esto es especialmente importante en la empresa del siglo XXI porque muchas veces se justifica las bajas puntuaciones del rasgo responsabilidad con que la persona tiene que madurar para ser más organizado, planificado, persistente, autodisciplinado o se intenta dar formación para cambiar un rasgo de personalidad como es el de negligencia, que es difícilmente cambiable, sobre todo si la persona no quiere cambiar. En menor medida que a este rasgo que hemos comentado, también está asociado a un buen desempeño laboral, independientemente del puesto, el rasgo de estabilidad emocional, pero como hemos dicho es en menor medida. En la empresa del siglo XXI se está actualizado en las últimas investigaciones sobre neurociencias y la psicología. Cuando hablamos de rasgos de personalidad, muchos autores los consideran meras etiquetas para definir personas. Sin embargo, si vemos las últimas investigaciones sobre las bases neurobiológicas de los rasgos de personalidad, encontramos que las neurociencias apoyan la existencia del modelo de los Big Five, al haber diferencias en el procesamiento de la información y los correlatos neuronales implicados a la hora de pensar, actuar o sentir, en función de si se puntúa alto o bajo en los cinco rasgos del modelo de los Big Five. Hay autores como Kunens, Samaned, Larkin, Engelmann, Tamir, etc. que apoyan estos resultados. Tenéis bibliografía y tenéis más información en el escrito que se os ha pasado sobre esta ponencia. En la empresa del siglo XXI se tiene en cuenta cómo influye la personalidad en la toma de decisiones. Los rasgos de personalidad que se poseen están asociados a una manera determinada de pensar, actuar y sentir, de manera que si queremos seleccionar personas que han de tomar decisiones económicas en una empresa, tendremos que tener en cuenta qué manera tiene esa persona de pensar y actuar en función de sus rasgos de personalidad. ¿Y cómo nos influye esta personalidad en la toma de decisiones económicas? Bueno, se han concluido en algunas investigaciones como Seres y Sanfei en el 2006 que el rasgo de extraversión correlaciona positivamente con la búsqueda de la equidad en el juego del ultimátum. El rasgo neuroticismo o inestabilidad emocional se ha asociado en diversas investigaciones a una menor realización de conductas de riesgo y menor realización de conductas inmorales o deshonestas, puntuando por supuesto alto en el rasgo neuroticismo. Pues hay autores como Kuhnen, Samanez, Larkin, Nuxon en el 2013, Engelmann y Tamir en el 2009. Con respecto al factor responsabilidad, como se puede leer en el artículo de Kausen et al en el 2012 y en el metanálisis de Salgado en el 2002, se encontró que tiene una relación negativa con conductas deshonestas, es decir, a mayor responsabilidad, menor conductas deshonestas. Por otro lado, hay un estudio de Nuggen et al en el 2011, en el cual se analiza, entre otras variables, si los rasgos de personalidad de los Big Five influyen en la toma de decisiones económicas al participar en el juego del ultimátum. En concreto se analizan si las personas tienen respuestas racionales, es decir, si afectan cualquier oferta económica que le haga en el juego del ultimátum, o irracionales, es decir, que rechazan ofertas económicas injustas. Y si esta forma de responder se asocia con algún rasgo de personalidad de los Big Five medido por el Neo-Fi y el Neo-Pierre de Costa y Macrae. Entonces se encontraron que las personas que puntuaban más alto en el rasgo de responsabilidad estaban más relacionadas con tener respuestas racionales, aceptando cualquier oferta que le hicieran en el juego del ultimátum y mostraron una mayor confianza y tenían una mayor creencia en la sinceridad y buenas intenciones de los otros. En ese mismo estudio se encontró que esta variable del modelo de los Big Five, responsabilidad, junto con la variable afecto, medido por el test PANAS, eran indicadores de si se tomaban respuestas racionales o irracionales. En concreto el afecto negativo, como la ira y el desprecio, se relacionaba con respuestas irracionales, que pueden ser rechazar ofertas económicas injustas. No parecía haber relación entre este tipo de respuestas en el juego del ultimátum y variables demográficas, como la edad o el sexo, o variables cognitivas, como la inteligencia, la atención, la memoria de trabajo, la velocidad psicomotora, lenguaje, capacidad visoespacial, aprendizaje verbal y memoria, función ejecutiva y sintomatología depresiva. En el artículo de Kausen del 2012 también se encontró una relación negativa entre el rasgo de amabilidad y las conductas deshonestas, es decir, que mayor amabilidad, menos conductas deshonestas. También el artículo de Pedrero y Pérez, de Ruiz Sánchez de León, de Llanero Luque, en el 2015, hablan de que la apertura a la experiencia se asocia, al contrario de lo que ocurre con el neuroticismo, con una buena integridad de la sustancia blanca en las interconexiones corticales y subcorticales, lo cual es coherente porque así, como el neuroticismo se asocia con el miedo y la aversión al riesgo, la apertura a la experiencia se asocia a todo lo contrario, a la búsqueda de experiencias, el gusto por lo desconocido y como las redes neuronales se crean por la experiencia, pues habrá más experiencias y más redes y más sustancia blanca en personas que busquen experiencias y no tengan miedo a lo desconocido. En concreto, el riesgo de apertura está vinculado a la conectividad entre la sustancia negra derecha y la corteza dorsolateral prefrontal del mismo lado, es decir, la región encargada de codificar, mantener y actualizar la información relevante para una conducta adaptativa. Vamos a hablar de algunos otros aspectos que hay que tener en cuenta en el Departamento de Recursos Humanos en las empresas del siglo XXI. Por un lado, se trabaja de manera interdisciplinar e interdepartamental, es decir, a pesar de que hemos hablado de las bondades de tener un psicólogo en el Departamento de Recursos Humanos o el Servicio Estonalizado de Consultoría de Recursos Humanos, no menos cierto es que se ha de trabajar de manera interdisciplinar, de manera que en un Departamento de Recursos Humanos se trabajará conjuntamente con el Departamento de Informática para implantar las últimas herramientas de recursos humanos informáticamente, por ejemplo, o con el Departamento de Administración y Finanzas para informar de los días trabajados por los trabajadores, de los permisos retribuidos o no, del gasto del Departamento, de previsiones de inversión para crear un plan de formación y negociar con proveedores de formación, etcétera. O con diversos departamentos para planificar la entrada de personal y el plan de acogida, participar en los procesos de selección, de evaluación de las necesidades formativas o la evaluación del desempeño, por ejemplo. Recursos Humanos, además, también participará junto con la dirección en la elaboración del plan estratégico y en la comunicación del mismo a los diversos departamentos de una empresa. De manera que en una empresa del siglo XXI trabajamos con otros profesionales, de manera colaborativa, de otras disciplinas, con otras visiones y con otros departamentos. En la empresa del siglo XXI se trabaja de manera global y con las nuevas tecnologías incorporadas. La empresa no es un ente aislado localmente, sino que está abierto al mundo no sólo para vender y comprar, sino también para recibir y enviar personal o recibir y enviar información mediante las nuevas tecnologías y TICs. De manera que desde un departamento de recursos humanos se tiene que saber cómo hacer procesos de expatriación de personal, selección a nivel internacional, seleccionar personal con conocimientos de nuevas tecnologías, TICs, idiomas y competencias como la flexibilidad, la adaptación al cambio, la apertura a la diversidad, etcétera. En la empresa del siglo XXI hay puestos de trabajo que aún no se han inventado. La tecnología, los servicios y productos asociados y los medios de comunicación cambian continuamente. De manera que en un futuro habrá nuevos puestos de trabajo que aún no se han inventado. Por ello, el departamento de recursos humanos ha de buscar personas flexibles, innovadoras, creativas, capaces de adaptarse a los cambios y que estén abiertos a ellos en caso de necesidad o de nuevas situaciones. En este entorno cambiante y muchas veces organizado en base a proyectos, las personas que sepan liderar los cambios serán bastante valoradas. En la empresa del siglo XXI la comunicación no sólo es presencial. La comunicación interna y externa de la empresa cobran una especial relevancia teniendo en cuenta que muchas veces la imagen corporativa y la marca asociada a una empresa se difunden por nuevas formas de comunicación en red social como son Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, etcétera. Pero no solamente la marca de la empresa se cuidará, también lo harán las personas, ya que mediante las redes sociales, sus gustos y preferencias en ellas, los likes que seleccionen o los comentarios que realicen, se pueden establecer un perfil de la persona que puede ser determinante en los procesos de selección. Buscar trabajo en el siglo XXI no será sólo enviar un currículum. En esta sociedad del conocimiento, del networking, de las redes sociales y las nuevas tecnologías, ahora mandar un currículum a una empresa es casi una tarea del pasado para buscar trabajo. En las empresas del siglo XXI se anunciarán las ofertas de empleo en las redes sociales, se tendrá un contacto directo con los candidatos y podremos ver su perfil profesional y sus comentarios en la red. Las conexiones online con otras personas nos abrirán la puerta a conocer nuevas empresas y posibilidades laborales. El envío del currículum ex-standard seguirá vigente, pero convivirá con nuevos formatos como el videocurrículum, la conexión mediante redes sociales y el networking online. En la empresa del siglo XXI, la formación no será sólo presencial. En un mundo globalizado y cambiante, la formación, como no podía ser de otra manera, será continua a lo largo de la vida de un trabajador, adaptándose a los cambios que vayan surgiendo y a las nuevas tecnologías. Cada vez más se irá incorporando la formación online y semipresencial por la reducción de costes y tiempo que conlleva, tanto para las empresas como para los trabajadores. Incluso la formación, que siempre ha sido presencial, como los congresos internacionales, empezará a ser virtual, asíncrona e internacional gracias a las nuevas tecnologías. Como conclusión a todo lo que hemos expuesto, podemos decir que el Departamento de Recursos Humanos de la empresa del siglo XXI no es ajeno a los cambios que están viviendo las empresas y las organizaciones. Debido a estos cambios y a la incorporación de nuevos conocimientos, cada vez más se irán realizando una serie de acciones en este área de recursos humanos. Se irán incorporando psicólogos de las organizaciones porque saben diferenciar entre lo que se puede cambiar mediante formación y lo que no, para ser más eficientes tanto en los procesos de selección a la hora de realizar un análisis y descripción de puestos, como a la hora de establecer necesidades formativas o evaluaciones de desempeño. También tendrán en cuenta qué rasgos de personalidad están asociados a un buen desempeño y qué conductas se asocian a determinados rasgos de personalidad para ver si es compatible o no dicho rasgo con un determinado puesto laboral. Se trabajará de manera global, colaborativa, interdisciplinar, interdepartamental, con nuevas tecnologías implantadas, en trabajos mayoritariamente guiados por un proyecto, abiertos a trabajar en entornos internacionales, de manera flexible y abiertos al cambio. La comunicación tanto personal como de la empresa se cuidará de manera interna y externa, usando las nuevas tecnologías y medios de comunicación que existen y vayan surgiendo tanto en la sociedad como con los trabajadores y potenciales candidatos a un puesto. Si desean más bibliografía, en el artículo que se ha expuesto en la plataforma online del Congreso pueden consultar más información y como he dicho agradezco a todos los participantes en este Congreso, al comité organizador y a los asistentes a esta ponencia oral a través de estas plataformas virtuales. Muchas gracias.